hola qué tal cómo están estamos pero vamos a probar en la nueva actualización y mapa de players are now battleground buggy planeta planeta que no me esperaba que lo fueran a poner ya tan pronto escucho raro escucho un poco afónico es porque ando mal de la garganta eso de ir a trabajar temprano y que cambia el clima de lluvia se llama hasta sol de sol a frío es como que te putea te putea todo vamos a ver si encuentro gente jugando ahorita buggy ts quiero jugar a huevo y encontró sí porque también se jugó de buscar gente con un equipo como que no es para mí al menos no si no conozco a la gente digo así mínimo los puedo putear o me putean ellos de que joder no estás haciendo chido y éste sé no de hecho pues no lo decimos chido pero pues bueno voy a checar si está bien el audio cámara ahorita no tengo te sigo sin tener una cámara estoy analizando a ver qué pinche cámara le puedo poner esta chingadera para que pueda jalar bien él el twitch ah claro un bonito anuncio ojalá no la puedo saltar jay me recuerda a febrero cuando llega a la feria Sería el festival del pueblo Aquí Mi pueblo, valga Rebundancia Mi ciudad ¿Pero qué cojones? Me da un helado bien pinche frío Por favor Espero Pregunto Si Oh, si puedo entrar al agua Es verde y fría Zapito Yay Woo Ah, candies ¿Tiene de chocolate? No Bien Supongo que todavía no va a empezar esto Voy a darle una vuelta a Lugana Espero que no se te hable mucho Lo seguiré nada más Porque Porque yo lo Bien A partir de comienzo lo mismo Oh What the doing Este lugar Ah, mira como sube Mira como sube Ah, mierda Ah Bueno No subí Desconozco el mapa Así que Vamos a hacerlo Parece estar pequeño Se parece a Shandok Pero con miedo Esperaré un momento Eh, chingueso La mitad del mapa Yolo Eh En la villa J J J Me pase Ah Mi garganta Ah Muero Ah Ah Verga Verga Cayo en 3 O 2 Creo Ahí está el chico de Whatsapp Digo en Facebook Eh Es que me comentaron En la página Ay, 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 ay No, no, no Esta puto Esta puto Ah Me llevo, me llevo Ok Ok Acá hay un carro ¿Qué es esto? Una navada Genial Run, bitch Run Son de woods Ah Ah Me matan Ok Eh ¿Cómo Puñeto salió de tirada acá? Uy, uy Vamos Volví Date la vuelta Eso Ah La verga Jajajaja Me mame Jajajaja Huyee Ok Igual que En la vida real En la nieve Es un asco Pero qué chingadera Es la que La que agarre Ah La micro-uci Pensé que era la nueva La Scorpion Bien Bien, bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ok No me disparo a nadie Así que Ah, hay un nangar a huevo Un nangar a huevo Un nangar a huevo Una granja a huevo Hola Está la señora de la casa Vale No tengo mochila, ¿cierto? Se lleva a la mierda Aquí hay un chingo de munición Asco Buscaré una mochila y regresaré por esa munición Listo No hay nada por aquí No hay nada por acá No hay nada por acá No hay nada por acá Un nangar a huevo A la mierda No mames Nada más entra uno Y ya están tirando vergazos Bien, voy a irse de la otra casa y me voy a llevar las cosas que pueda, habían balas de M16 por aquí, de hecho. Putas, las aluciné entonces, ¿por qué no mames? Estoy seguro que habían balas de a huevo, mochila. Bueno, dos, o si encuentran una franco. Bien. Eso qué pedo. No. Ups. Silenciado de DMV. ¿A cuántos llego? Con 10 estará bien. No, no. Vámonos, vámonos. Dale. Composto. Pues vamos a proposto. Tal vez nada más juegue uno o dos partidas y ya. Pues la verdad son las 10 para las 10. Pues sí, la necesito. Oh my god. Qué pedo. Hijo de puta. No lo escuché a la mierda. En serio, no escuché ni esos pinches pasos malditos marincones que me llevó por la espalda. Sí, en M4. Me caga la bebé. Ah, me lleva. Qué pedo. Me acabo de fumar un spoiler de Dragon Ball Super, la película Broly. Dos pajas biónicas. Se ha mamado. Definitivamente. No tengo amigos normales. No, no tengo amigos normales. Están mal de su cabeza a estos puntos. Qué pedo. Genial. Entra luego, luego. Genial. Genial. Ah, mi garganta Ah, mi mierda Ah, parque chico Parque de diversión Ay, perdón por lo del sonido del moncazo Pero es que tengo que Si no, no saco la Me lleva la Ah, mi carajo Claro, también ellos iban a caer ahí Era más que obvio Abortar misión Abortar misión Vamos a disparar otro pinche La que es una ¿Presente en inglés? No hay nadie aquí Aún No tengo armas, jodido Ahora voy Hijo de perra Maldito bastardo Aguante, me llegó un mensaje Ahí está la comida Bueno, ahí perdón Ya había acabado la partida Así que mejor me voy Me ausento Voy a desayunar Creo que a prepararme Para ir al trabajo Hasta la próxima Por la sombrita Y no, no es que me hayan putado Bueno, sí me puto Que eres hijo de perra Hasta luego Por la sombrita Y no, no es que me hayan putado